Y la pregunta que nos hacemos todos y todas es ¿por qué la Junta de Castilla y León no hace nada? ¿Dónde está el gobierno de la Junta, aquel gobierno que tomaba alguna medida? ¿Dónde está ese gobierno? ¿Dónde están los expertos? El señor Mañueco ha entrado en precampaña electoral, por lo tanto evitan tomar medidas restrictivas que puedan de alguna manera dañar sus posibilidades electorales. El sistema sanitario de Castilla y León está en riesgo, lo estaba ya antes por una situación previa de recortes. Nos preocupa que el sistema, que el gobierno de la Junta de Castilla y León no tome medidas. Las medidas no las vamos a decir nosotros. Hoy hay una reunión del Consejo de Expertos que asesora a este gobierno y esperamos que por el bien de nuestra comunidad, por la protección de los ciudadanos y por la propia protección del sistema sanitario, en este momento la atención primaria está totalmente desbordada. La Junta de Castilla y León no toma ninguna medida y no lo hace por intereses electoralistas del señor Mañueco, que no quiere tomar ninguna medida en una especie de ayusización de la política en Castilla y León. La Junta de Castilla y León no toma ninguna medida y no lo hace por intereses electoralistas del señor Mañueco.